¿Qué va a hacer, abuela, abuela? ¡Abuela, espere, abuela, abuela! ¡Ay, abuela, abuela, abuela! ¡Abuela, abuela, abuela! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío, señor Salony! ¡Ay, Dios santo, qué bueno que ustedes hicieron! Bueno, ¿y cuál es la vaganza de ustedes? No, 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 no. ¿Ahora sabe qué? ¿Qué? ¿Sabe qué es que a ustedes les va a costar caro esta vaganza? ¿Por qué, abuela? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No tienes las intenciones! ¡Oh! ¡Ay! ¡A ti, graba! ¡Papalito! ¡Vamos, no! ¡Le voy a ganar! Eres un loro. ¿Tú me vas a ganar? Tú vas a meter 5.000 pesos por gol. ¿Por qué cree que todos los equipos aquí me buscan para que yo portee? ¿Por qué soy el mejor? ¿Tienes bien más calidad de él o yo? como yo que creo que tiene más fuerza cinco barras de 5.000 barra el penal vamos a ver si es verdad y está muy cortico 10 lucas 10 lucas para que no digas que te dejo trampocerillo ahi, me recuerda hacer 15 lucas ahi vamos a hacer algo este vale 50 mil pesos que? vale 50 lucas 25 o 25 25 no, no, no te doy las intenciones no, venga papalito no, no, espera rastreo rastreo yo te mando 15 barras si me vas a hacer rastreo yo no voy a pagar nada no, no vayas a pagar tienes que pagarlo yo tengo otras intenciones no, no, no es con la mano ahí perro, yo tengo otras intenciones ayyy perro como va a dar perro ay Dios como va a dar perro Dios mio, señor ay Dios santo que bueno que ustedes hicieron bueno y cual es la vaganza de ustedes yo usando mi ropa para la va y miren miren lo que ustedes hicieron no jodas, la tienen hasta la coronilla como asi abuela no, no, no abuela sabe que sabe que a ustedes les va a costar caro esta vaganza por que abuela ya no me acuerdo que va a hacer abuela abuela espera abuela 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 no lo voy a pagar 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 porque eso se podía arreglar arreglar una pegadita y salía una pegadita y salía abuela salía ay abuela ya ay abuela ya ay abuela ya ay este daño usted me va a dar año ay ay a donde vas a donde vas ay ay le pegó dura a la lavadora ahi ay ay es que le pateo jugando ni que pateo abuela es que pateo es que pateo es que pateo yo era portero un patrón ay que nada más siempre la hacen conmigadas oye abuela oye abuela oye abuela oye abuela ay ay yo les dije yo les dije no pero no dejas tú que estás haciendo tan así porque tú fuiste tú ahí viste a usted solamente a usted se le ocurre jugar fútbol ahí adentro yo le voy a decir una vaina ustedes solamente hay que se le ocurre no 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 y que yo patee yo no patee nada que patee eso abuela no patee nada abuela pero por qué si juega antes de no se le ocurre solamente ahí me la compran me la compran debo de llamarme ruby si no me la compran por eso ay 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 denle que juzgue patio pero abuela por qué porque yo si oye abuela abuela yo soy es portero abuela yo soy es portero abuela yo soy es portero abuela es que solamente se le ocurre jugar fútbol ahí adentro abuela 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 ahora viste siempre siempre